este rinconcito aquí vemos los que hubo aquí en nuestra cabinita yo me acuerdo de la vez pasada nos dijiste exactamente lo mismo soy fan de ustedes y no sabía nada de nosotras que no éramos novias que no éramos hermanas yo me acuerdo que la última vez que la entrevistamos ustedes empezaron a pelearle quién era más tímida y no sabía nada de nosotras